Este es el Hospital Valdebron de Barcelona, donde se encuentra en estado crítico el niño de 6 años con difteria. El pequeño está en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría. Los dos últimos casos de esta enfermedad se registraron en España en el año 1986. Según el informe remitido por el Ministerio de Sanidad, el niño no había sido vacunado. Los síntomas empezaron el pasado 25 de mayo con un cuadro de malestar general, cefalea, odinofagia y fiebre. La subdirectora de Vigilancia y Respuesta de Emergencias de Salud Pública de la Generalitat, Mireia Llané, dijo que ya se han desplazado a la escuela donde estudia el menor infectado para comprobar los carnets de vacunación de sus compañeros. Se están revisando todos los carnets vacunales de los niños que hubieran estado en contacto con la persona afectada. Y recomendando las medidas que se han de tomar en este momento. Si los niños están vacunados, como debe ser, con sus dosis de los 2, 4, 6 meses, 18 meses, y la dosis de los 6 años, no tiene por qué haber ningún peligro. También ha confirmado que están localizando a todas las personas que han estado en contacto estrecho con el niño que estuvo de colonias escolares los días previos en que empezaba a encontrarse mal. El niño está en un estado crítico a l'hospital, en situación estable, pero muy grave. El tratamiento con antitoxina difterica para el pequeño llegó ayer desde Rusia gracias a las gestiones realizadas entre el ministro de Sanidad y el embajador de España en dicho país. Actualmente, la vacuna contra la difteria está incluida en el calendario vacunal y se administra a los 2, 4 y 6 años de vida y entre los 15 y 18 meses. Gracias.